El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, se desplazó a la sierra Costa Michoacana para encabezar el operativo de búsqueda de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca. Desaparecidos desde el pasado 15 de enero, al dispositivo se suma una aeronave del gobierno del estado, por lo cual las movilizaciones serán por aire y por tierra. Es una prioridad del gobernador del estado localizar con bien a estas dos personas. Es por ello que me encuentro personalmente dirigiendo la búsqueda en una total coordinación con las fuerzas federales y con las autoridades del vecino estado de Colima, puntualizó Ortega Reyes. Las labores de localización son en la zona serrana de los municipios de Coguayana, Aquila y de sus alrededores, así como en la frontera con Colima, donde el personal de la Guardia Civil del Ejército y de la Guardia Nacional recorren pie tierra áreas de difícil acceso, mientras que por aire el helicóptero del estado apoya en realizar barridos para detectar sitios a inspeccionar. Informo para Red 113, Javier Magañet.